¡Hola! Hoy vamos a hablar de un tema que siempre surge. Me consultan todo el tiempo, por ejemplo, cuando hablamos de audiciones K-pop. Me preguntan cuál es el peso ideal, si hay mucha presión social y además qué hábitos de alimentación tenemos los coreanos para estar delgados, por ejemplo. Es un tema súper amplio y delicado, pero me pareció que era necesario hacer un video actualizado sobre este tema. Hoy vamos a dar datos concretos sobre hábitos coreanos, pero también voy a compartir algunas estadísticas y datos que nos ayudarán a hacer un análisis de la sociedad coreana. Por supuesto, empezamos diciendo que la salud es lo primordial. El peso ideal uniforme no existe, sino que depende de cada organismo, de la estatura, de la edad y sobre todo lo importante es reiteramos que sea saludable. Por eso la importancia de consultar a profesionales médicos antes de emprender cualquier dieta, ¿no? Y recordar que las dietas mágicas, coreanas o no coreanas, no existen. Ahora, si hablamos de una figura saludable, y destaco la palabra saludable, la alimentación tradicional coreana posee algunas características que, según expertos, pueden ser beneficiosas. Igual aclaro que esto es genérico, ¿eh? Y ante cualquier duda hay que consultar a un médico. Te voy a contar 5 cosas que comemos y 5 cosas que no comemos. 1. Comemos muchas verduras. Sin ir más lejos, uno de los platos tradicionales es el pibimpa. ¡Qué rico! Y entre las verduras que más comemos están la papa, hongos, hojas verdes, tomates, zanahorias, cebollas, ajo. ¿Qué haría la comida coreana sin el ajo? El akusai, por ejemplo, de a montones por el kimchi. Y, bueno, muchos nutricionistas hablan de que es bueno comer verduras de diferentes colores, ¿no? Y, por ejemplo, el pibimpa es un reflejo de eso, ¿no? Es casi una pinturita multicolor. Hablando de kimchi, la ensalada tradicional de Corea que no puede faltar en ninguna mesa. Bueno, es un alimento fermentado con todos los beneficios de la fermentación, ¿no? Aumenta las defensas, ayuda al sistema digestivo, es antioxidante, tiene múltiples vitaminas, A, B, C. Y por su capacidad saciadora ayuda a combatir la obesidad. Es considerado como uno de los alimentos más saludables del mundo. Bueno, a esta altura querrán saber cómo se hace el kimchi, ¿eh? Bueno, con mi mamá hicimos varias recetas, ¿eh? Muy fáciles para que en cualquier país latinoamericano puedan hacerlo. No hay excusas para no probar kimchi. Inclusive, hicimos un kimchi con sandía o con repollo. Les dejo un video aquí y la lista de reproducción de diferentes recetas de kimchi en la caja de descripción. Tomamos muchas sopas, ¿eh? Sabemos la capacidad saciadora que tienen las sopas y, por supuesto, suelen tener muchas verduras también. En general, tomamos junto a las comidas sólidas. O sea, no es que tomamos primero la sopa y después viene el arroz. No, es todo junto. De hecho, muchas veces ponemos el arroz dentro de la sopa. Tomamos mucha agua o té. En general, en una mesa tradicional coreana suele haber agua como bebida principal. Sí, tengo que aclarar que cuando se comen, por ejemplo, comidas occidentales, muchos también toman bebidas gasificadas. Pero, si es mesa tradicional, es agua o té. Por ejemplo, té de cebada tostada casi se toma como agua. Me encanta, ¿eh? Sin azúcar, por supuesto. O también té verde, que según muchos estudios, tienen propiedades para combatir la obesidad. Comemos bastante omega 3 mediante los pescados. Ahora, ¿qué no comemos tanto? Hola, soy Ginny. Te quiero dar la bienvenida a esto que es Ginny Channel, ¿sí? E invitarte, por supuesto, cordialmente a hacer clic en la suscripción con la campanita. Y también te espero en mis otras redes sociales. No comemos tanta carne roja. En parte porque es muy cara en Corea. Solo en eventos especiales. No tomamos tantas bebidas azucaradas, como las gaseosas, jugos o colas. Con las comidas. Sino agua, como dijimos. O las infusiones tampoco llevan tanto azúcar. No comemos tantas galletas o postres. De hecho, nuestros postres tradicionales son las frutas. Cuando vamos a la casa de alguien, muchas veces llevamos frutas como regalo. Sería como similar a los bombones o tortas que llevarían invitados en culturas occidentales. No cenamos tan tarde. Comemos más o menos a las 6, 7 de la tarde. Y luego sí, puede haber algún snack. Pero la cena oficial es más temprano. No comemos tantos panificados con las comidas. El pan es considerado como un snack en general. Igual debo aclarar que esta es una alimentación tradicional. Como decíamos actualmente, los hábitos de consumo están cambiando bastante en Corea. Con la incorporación de muchos alimentos ricos en grasas. Y también el exceso de alcohol es un tema. La obesidad crece también por el sedentarismo. Creo que estas cuestiones son comunes a todo el mundo, en realidad, ¿no? Ahora, lo cierto es que el tema del peso es una cuestión que se habla bastante en la sociedad coreana. Es común escuchar hablar de eso en los medios. Si uno busca en internet, está lleno de videos y noticias. Hay muchos artículos periodísticos que comentan que un artista bajó de peso tras tener un bebé o que ha hecho dieta para hacer un comeback. O sea, es un tema discutido muy abiertamente. Y es cierto, en muchas ocasiones hay una tendencia a hablar positivamente cuando alguien baja de peso. Especialmente en el entorno artístico. Los estándares de peso ideal para ser un artista de K-pop o, bueno, actor, actriz de dramas son exigentes. En ocasiones, demasiado. Que podrían generar cierto desequilibrio en la salud. Y esto, por supuesto, impacta en la sociedad y especialmente en los jóvenes quienes desean ser como estas celebridades. Hace unos meses se publicaron los resultados de una encuesta hecha entre estudiantes de la escuela secundaria. 6 de cada 10 pensaban que estaban un poco excedidos de peso, pese a que estaban entre los parámetros saludables. Bueno, en el universo de las chicas la proporción era de 7 de 10, un poco mayor. Y de esas 7 jovencitas, una o dos recurrían a alguna dieta o suplemento para bajar de peso. El problema es que a veces no está supervisado por profesionales médicos. Y el sentirse así a veces también conlleva sentimientos de depresión y ansiedad. Las redes sociales pueden agravar este problema porque allí se imponen parámetros de belleza. Y es muy fácil, ¿no? Terminar comparándose a figuras ideales. Y puede exacerbar sentimientos negativos, como de baja autoestima. De todas formas, en Corea afortunadamente se está observando que crece gradualmente la concientización de que el peso debe ser saludable, que lo mejor es el equilibrio y que hay que romper esos estereotipos de belleza. De a poco se le está dando más atención a los problemas emocionales y psicológicos que conllevan estos patrones ideales de belleza. Por ejemplo, sé que hay agencias de K-pop que tienen en su staff psicólogos y médicos para asistir a los trainees. Igual, por supuesto. Aún hay mucho por hacer en esta materia y creo que esto ocurre en todo el mundo. Como conclusión, Jin Chingus, ante la pregunta de ¿qué comemos los coreanos para estar delgados? Yo diría que hay algunos hábitos saludables que primeramente nos ayudan a mantener la salud. Y eso puede redundar en mantener una figura saludable. Y por otra parte, tener cuidado con recetas mágicas y que siempre debemos acudir a los profesionales quienes nos van a asesorar según nuestro organismo. Y también ser un tanto cautelosos en las redes sociales. Saber que no siempre lo que se vende como lo mejor es así. Bueno, sobre todo, Jin Chingus, quiero decirles que se cuiden mucho. Esta es nuestra frase de cabecera, ¿no? Porque tú eres muy valioso o valiosa. Nos estamos viendo en la próxima. Te quiero mucho. ¡Sarangheyo! ¡Dajimandayo!